Informativo Atlanta, en Telemundo Atlanta Presentado por Buford Highway Farm Smart Tiempo de noticias en Telemundo Atlanta Soy Jorge Buzo y a continuación estos son los detalles de la información Esta mañana en conferencia de prensa realizada en el Capitolo de Georgia el gobernador Nathan Dill anunció que los resultados de una investigación especial señalan a 140 profesores y 38 directores de planteles como responsables del fraude en los resultados de los exámenes CRCT del Sistema de Escuelas Públicas de la Ciudad de Atlanta en el año 2009 Hasta el momento 82 de los acusados han admitido su culpabilidad luego de confirmarse que el engaño se realizó en 44 de las 56 escuelas de Atlanta el 78.6% Los hechos de fraude en exámenes de rendimiento académico ya se habían realizado en el Sistema de Escuelas de Atlanta en el año 2001 Por su parte, la recién nombrada superintendente escolar Brenda Mohammed señaló a la prensa que la información dada por el mandatario es absolutamente devastadora El estudio arrojó además que fueron encontrados otros tipos de faltas por parte de los 178 educadores implicados donde destacan violaciones a registros, declaraciones falsas y destrucción de documentos Informativo Atlanta en Telemundo Atlanta Presentado por Buford Highway Farm Smart ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!